Este video está lleno de calidad, bebé. Y lleno de gente loca. Te aviso de antemano. De nada. 1, 2, 3, fuck it. Hoy ya está en un nuevo video de cosas que verás por primera vez en tu vida. Así que ponte cómoda, relax, porque este video va a ser uno muy interesante. Lleno de cosas bastante locas que te van a dejar con la boca abierta básicamente del nivel de creatividad que tiene esta gente. Que está a otro nivel, bebé. O sea, o sea, o sea. No sé cómo esta gente sigue viva todavía con tanta creatividad. ¿No? No me hagas la vida, ¿ok? Así que este video está lleno de calidad y espero que te guste muchísimo. Recuerda que si es así también puedes regalarme un like porque es gratis y no te cuesta absolutamente nada. No seas pichir, mi amor. No seas pichir, me da un like. Manos. ¡Wow! ¡Qué cool! ¡Ese estuvo genial, Dios mío! ¡Qué buen comienzo! ¡Me encantó! ¡Ese no es un pulpo! ¡Ese no es un pulpo! ¡Ay, Dios mío! Yo me meto a ese buraco tan negro, tan oscuro. ¡Me da claustrofobia! ¡Claustrofobia! 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 Tigreita. Que es súper rápida. ¡Oh! ¡Dios mío! Ok. ¡Uh! ¿Quién es ese? ¿Vocul? No sé. Pero se ve cool. Es efecto spinner. Míralo. Efectos. Ojo. ¿Cómo ella puede cerrar uno y abrir un ojo? ¿Ustedes ven ese ojo? No. No es un ojo. Es maquillaje, bebé. Es maquillaje. ¡Oh, my God! Diedos. Mano. Creepy. Ok. ¿Qué es esto? ¿Un disfraz de carnaval? ¿De Halloween? ¿O una modelo que la está dando toda con ese vestido? Dios mío. ¿Cremita? Dios mío. ¿Ustedes vieron esa crema? Es mágica. Le desaparecieron todos los poros. Todos los puntos negros. Yo la quiero. ¿Dónde la puedo comprar? Comenta. Porque quiero saber dónde puedo comprar esta crema. Porque la quiero en mi vida. ¿Tú no? Papel. ¿Qué se desaparece con agua? ¿Tú no puedes andar por la vida con ese dedo? Ese dedo está poseído. Poseído. ¡Cuidado! ¿Qué está pasando? Ella no está saltando la cuerda con su propio cabello. No. No. Con un pie, mírala. Dala toda, amiga. Con tu cabello. ¡Guau! ¡Guau! ¿Tú ves? Esto es lo que yo quería decir con cosas que verás por primera vez en tu vida. Esta tiguerita saltó a la cuerda con su cabello. Cabello. ¡Guau! Qué bueno que este no es el reto de si dices, wow, pierde. Porque mira, esta mano. Carrito. Yo quiero este carro. Mira, una belleza. O sea. Qué bonito. Y qué satisfactorio, Dios mío. Perfección. Tiguerito poseído. ¿Qué? Sí. Ok. Mucha espuma. Ok. Mascarilla. Ay, una manera creativa de usar mascarilla. Con paleta. Para que no te aburras. Cojan datos. Pero yo casi ni puedo respirar con una mascarilla. Imagínate. Con una paleta ahí. No, mi amor, no. No. Libros. Creo. ¿Cuántos libros hay ahí? ¿Cuántos libros hay ahí? Mucho. Ay, Corio. Cojan datos. Co joven. Coordinación. Con la mano. 20 puntos pa' ellos. Hay arena que es agua. O agua que es arena. Que bruto fue calicero Eso debe de doler No sé, nunca me lo he hecho Pero se ve cool, mira que bonita le quedó Ay Dios Tiguerito que está en shock Igual que yo Ese hombre puede cortar muy rápido Ese tomate Y el tiguerito también Cuabo Esta es una vela Yo quiero esa vela en mi vida Muy única y diferente Que se hace popó Cuando la prende Esta gente son genios Tiguerito bebiendo agua ¿Qué fue eso? Creepy Uh, teléfono con muchas notificaciones Yo me hubiera vuelto loca Mira, así de fácil Y listo, adiós notificaciones Taná ¿Qué día de la semana eres tú? Yo soy todos Pero creo que es el domingo Con esa Nutella Oh Dios, cuidado El piso se está quebrado ¿Qué está pasando? Eso era muy Pero quería ver más Tú estás loca Dios mío Ok Así se camina en China O en Asia Ella Ella está feliz Con su nuevo bebé Que es un peluche Tiguerita Con pestañas Muy, pero muy Largas Ella nunca va a utilizar Pestañas postizas Esa es la moraleja De este video Sí Tren Tren rarito Muy rarito este tren Qué bonito Dios mío No tiene fin No tiene fin Me mareo Y se terminó Así nomás Calidad Yo quiero ir a ese tobogán Ahora Muy largo Y muy cool Jamás podrás Pero vamos por los últimos Los saluditos Let's go Avi Carolina Sara Antonella Milagros Stephanie Karen Giselle Eris Y Leslie Millones de las 10 salidas Espero estar aquí De apropillar mi canal Y listo Bienvenidos a todo Para este video Les gusta muchísimo Recuerden que si les ha gustado Un like No me sigas Un día gratis Gracias a que me dejen Sobre este video Me des un beso Un beso Un abrazo En la próxima Chao Besos Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso